Hola buenas, hoy os traigo un vídeo que tenía ganas de hacer desde hace años sinceramente porque tras probar cientos de coches en muchas ocasiones me doy cuenta de que hay extras que son excesivamente caros o como por ejemplo en este caso que es la radio, voy a cambiar la radio a mi coche y os voy a hablar de las cosas buenas y malas de este tipo de radios, en muchas ocasiones ves sistema multimedia opcional 1000 euros que te añade un simple gps o sea es exactamente la misma pantalla pero a mayores tienes los mapas y dices tú por los mapas no voy a gastar 1000 euros porque los tengo en el teléfono móvil, me compro un adaptador y lo pongo o se gastan y al cabo de 1 o 2 años se quedan desactualizados los mapas o a cabo de 3 o 4 años y actualizarlos o es muy caro en origen, en la marca o tienes que buscar a alguien que te sepa actualizar los mapas o tienes que estar buscando en foros y es algo más complejo cuando es de origen sí que queda más bonito, queda como de serie, pero hoy en día hay radios y pantallas que quedan incluso mejores que las de serie, he visto coches con añadidos a mayores que directamente tienen toda la pantalla y es algo precioso, de hecho ya existen, la verdad es que los asiáticos hacen maravillas, ya existen por ejemplo los navegadores de BMW que van súper integrados o incluso ya estoy empezando a ver los virtual cop kit que en las marcas cuestan mucho dinero, ya los están empezando a replicar, entonces en muchas ocasiones no merece la pena gastar ese opcional, ese extra y sí que merece la pena ponerle a mayores un navegador, pero aquí tengo que deciros una cosa, tampoco ahorráis demasiado porque si ahorráis demasiado luego vais a tener problemas con el sistema multimedia, tengo un tío que se acaba de comprar un sistema multimedia de un DIN y está teniendo problemas con fallo de memoria, esto es como si compráis un teléfono móvil de estos súper baratos, súper sencillos Android de hace unos cuantos años y al cabo de uno o dos meses empieza a daros fallos, empieza a quedar bloqueado, empieza a ir lento, los sistemas multimedia es exactamente lo mismo, así que os recomiendo gastar un poquito más porque al fin y al cabo cuantas veces se le cambia la radio o el sistema multimedia a un coche en la vida, yo creo que si le metes una radio una vez en la vida y es medianamente buena ya se queda de por vida la radio con el coche, incluso si te cambias de coche en muchas ocasiones te llevas la radio, le vuelves a meter la original que es lo que voy a hacer yo, yo le voy a quitar la original, la voy a guardar y ésta se la voy a poner, si algún día vendo el coche le quito la radio, le pongo la original y me quedo con ésta, la vendo, le saco dinero porque el coche al fin y al cabo no suma demasiado si le tienes una radio de 200 o 300 euros. Cosas que os recomiendo, primero no os metáis en Windows porque volvemos a lo mismo, mi tío tiene un sistema multimedia con Windows y tiene un montón de problemas porque no existen aplicaciones, las aplicaciones son más complicadas, actualizarlas es un poco más difícil, en cambio las Android yo os recomiendo que sea Android 7, Android 8, Android 9, que sea un Android bastante actual para tener aplicaciones para que no se os quede obsoleta dentro de uno o dos años, para que igual se os quede obsoleta dentro de seis o siete años, así que vámonos al lío, en este caso me mandó la radio Seikane, tengo que decir que muy bien por ellos, hay un par de cosas que tengo que comentaros, primero es el tema de los envíos, debajo del sistema multimedia os aparece en muchas ocasiones que está cerca, por ejemplo en esta ocasión yo les pedí que me la mandaran desde United Kingdom, desde Reino Unido, básicamente para que no me lo parara aduanas, tener mucho cuidado porque la mandan por DHL, todo se manda por DHL cuando es así de un valor bastante grande y el 100% de las cosas de DHL las para aduanas, así que imaginaros 300 euros os las para aduanas, el 21% más los 20 euros de costes que os añaden por todo el trámite, comprar desde Reino Unido, yo de hecho quería otra diferente con botones a los lados, pero como no la había me conformé entre comillas con esta, aún después me gustó más, pero me conformé con esta básicamente porque me la mandaban desde Reino Unido y no tenía que pagar el aduanas, que es una pasta, así que tener cuidado con eso, del resto muy bien, me la mandaron el viernes, me llegó el martes desde Reino Unido, así que en cuestión de cuatro días la tenía en casa muy rápidos y responden bastante bien. Y en cuanto a cableado como veis nos trae ya el conector, normalmente cuando compráis una radio, en esta ocasión adaptada directamente al grupo VAG, ya nos trae el conector grupo VAG, o sea tenéis que tener en cuenta de comprar la radio específica para vuestro modelo porque así todo os va a encajar de una manera mucho más fácil. Aquí tenéis la antena vale, la antena que va a la radio y la antena que nos viene desde la parte superior que sería esta entrada y bueno el resto de cables ya son un poquito dependiendo del uso que le vayáis a dar. De todas formas esto lo vais enchufando poquito a poco y vais viendo qué es lo que es cada cosa y por la parte derecha tendríais lo que es la antena del GPS y el USB y algunas cosillas más que vamos a ir viendo ahora, pero parece más complicado de lo que realmente es. Y esta es la radio que pedí yo, como veis no tiene botones, tenía dos opciones, una que tenía una botonera lateral y que era como más original, era más similar a las de origen y luego estaba esta que no tenía ningún botón que me ha gustado mucho porque se ve muy simple, muy sin nada por el medio, entonces me ha gustado mucho el detalle de verla así tan sencilla. La radio es muy simple, en la parte trasera tenemos todos los conectores, no os preocupéis porque son todos diferentes, entonces que no queréis conectar por ejemplo la cámara trasera pues lo dejáis desconectado y demás. Por ahí tenéis todas las señales, GPS, radio, este sería la antena de bluetooth si mal no recuerdo, bluetooth o el wifi si mal no recuerdo. Lo atornille ahí sí, para que quede más o menos fijo, así ya no se mueve. Y nada, ahora nos vamos a poner a desmontarla de origen. Aquí va a depender de vuestro modelo, puede ser más complicado o más fácil. El grupo VAX suele ser fácil, por ejemplo, os pongo un ejemplo, Londra ya es de mi madre, le cambiamos la radio hace como 10 o 12 años y recuerdo que había sido espantoso quitarla, o sea, muy complicado. Entonces, normalmente es fácil en coches así un poco más actuales, así que bueno, buscar en internet vuestro modelo y ya veréis si es fácil o no. Eso lo podéis hacer incluso antes de poneros a desmontar la radio. En este caso, simplemente tenemos que quitar el marco, por cierto, estas piezas, estos plásticos los compré en Amazon, me costaron como 4, 5, 6 euros, creo que eran 6 o 7 euros si mal no recuerdo, ¿vale? Y la verdad que muy bien con ellos, muy muy bien. Desde entonces los estoy usando bastante, no daño el plástico con los destornilladores como lo hacía antes, y oye. Y ahora simplemente tenemos que quitar los 4 tornillos. Tiráis para afuera Y desconectáis En cuestiones de cableado es algo muy simple, básicamente porque o bien cada cosa tiene su color, o bien porque en la parte trasera no hay dos conectores iguales. Como veis, hay cada uno de una forma diferente, de un tamaño diferente, y no hay posibilidad de error. En la parte superior, de todas formas, nos aparece todo el esquema de cableado. Es muy muy simple, simplemente, cable grande, vale, cable grande, listo, conectado. Este cable azul, olvidaros de él, porque esto es el iPod, y el iPod en este coche ya desde hace muchos años está desconectado, si no tendríais ahí detrás la conexión, si tuvierais a lo mejor USB o algo así, tendríais ahí detrás la conexión, ¿vale? Lo pondríais ahí y lo tendríais conectado, pero yo lo voy a dejar desconectado porque no quiero iPod. En este hay que conectar una cajita que es del CAN-BUS, ¿vale? Entonces, muy simple, lo conectáis y listo. Primer mazacote de cables conectado todo lo que me interesa, entonces nos quedaría solo este. Ahora vamos a por la radio. En este coche hay dos conexiones de radio, porque hay una radio amplificada ya. Lo malo es que me han enviado uno simple cuando esto lo hay con versión doble, es decir, tenemos dos entradas de antena y una salida de antena, pero me han enviado uno con una entrada de antena en vez de dos. Entonces, bueno, voy a perder un poco de señal por una parte, pero me lo va a amplificar, ya que esto es un amplificador de antena. Se venden por separado. Yo esto lo había comprado hace como tres años, creo que se lo puse al Vectra y al Audi, y amplifica muy bien la señal en Aliexpress, Amazon, Ebay, y los tenéis en cualquier lugar y se lo podéis poner a prácticamente cualquier radio. Lo único que hay que hacer es conectar ese cable azul a alimentación, que en este caso, como os he dicho antes, los chinos, como son tan majos, todo lo nombran y ahí ya veis que pone antena, ¿vale? Entonces, este sería el cable para conectar la toma de electricidad de antena. Ahora conectáis una de las antenas al conector y del resto del mazacote del amplificador de antena no voy a utilizarlo, porque de momento no le voy a poner cámara trasera. Quizás en un futuro se la ponga, pero de momento no se la voy a poner. Así que de aquí solo tendríamos que utilizar la antena y el cable. El resto lo podríamos tirar hacia atrás. Como veis, de momento nos llevamos este, este y este. Hay dos cables que no voy a utilizar. El primero sería el de televisión. Esto sería para ponerle un módulo de televisión. Yo no se lo voy a añadir. Entonces, este no lo voy a utilizar. Y el otro sería el del micrófono externo, que tampoco lo voy a utilizar, porque ya tiene micrófono, la radio, en la parte delantera, ahí podéis verlo, y porque los he probado en muchas ocasiones, en muchas, ¿vale? Conozco mucha gente que tiene estas radios, y suena bastante bien. Así que de momento yo no lo voy a utilizar. Hay radios que incluso traen el micrófono, ¿vale? Nos viene así un mazacote y nos viene el micrófono. Y se lo podéis añadir. Yo no os lo voy a añadir, porque, bueno, voy a probar este. Si veo que en un futuro el micrófono de la radio no es muy bueno, pues se lo conecto, le conecto un micrófono, compro un micrófono que no creo que valga mucho, y se lo añado. Si no, esos dos cables nada. Por último, los dos USBs, que se los voy a poner en la guantera. Tengo un hueco lateral por la parte derecha que me da a la guantera. Entonces los voy a añadir ahí dentro, ya que ahí voy a tener los pendrives con música, ya que ahí tendría el cargador del teléfono. Entonces, los paso, y por último, la señal del GPS, la señal del satélite. Hay mucha gente que lo pone ahí arriba, o lo pone en un lateral, o lo pone en el otro lateral, o incluso lo deja metido en el hueco. Yo prefiero en esa zona, porque el cristal normalmente viene doble laminado, entonces viene tan reforzado, que la única zona que no se refuerza para que tenga señal, tanto de los, por ejemplo, de los telepeajes, o de las antenas, es esta zona de aquí. El resto normalmente está todo reforzado. Así que lo tendré que pasar todo por la parte de arriba, todo por el pilar, todo por la parte trasera, y lo voy a meter ahí. Mirad el hueco al que me refería. Cuando nos venimos a la guantera, ¿veis? Ahí tenéis el hueco. Así que paso los cables de aquí hasta aquí. Fallo por mi parte porque pensaba que eran dos USBs, y uno es para 3G, para añadirle una señal a través de un pincho de estos USBs. Así que solo tiene un USB, pero como veis, ya está pasado. O sea, cable por un lado, cable por el otro. Quizás en un futuro lo integre, porque existen USBs para esta zona. Entonces, quizás en un futuro lo integre. Pero ahora me valdría así. No os asustéis, parece más de lo que realmente es. Como veis, ahí puse la antena. Lo pasé. Normalmente hay que quitar el plafón superior. Entonces lo pasáis, teniendo cuidado de que no toquen ninguna grapa para no dañar el cable. Quitáis la moldura esta, que simplemente tiene un par de grapas laterales hacia atrás. Y cuando abrís la puerta, en el lateral de la puerta normalmente suele haber un montón de espacio lateral. Y luego por la parte inferior, como veis, parte inferior, por debajo del volante también hay hueco de sobra, hasta aquí. Y listo. Me ha llevado unos 6 minutos desmontar el lateral y pasar el cable como os había comentado. Y aquí lo tenemos, sin que se note prácticamente nada. Luego, si veo que funciona, le pondré una cinta de doble cara y lo pegaré a la parte superior y no se verá absolutamente nada en ningún sitio, que es lo que me gusta a mí, que no se vea nada. Ahora solo toca conectarla y antes de atornillarla, probarla. Y ahora, como veis, automáticamente ya se enciende antes de preparar los cables, porque os recomiendo ordenar todos los cables por detrás para que no aprisione nada y que quede todo bien ordenado. Pero como veis, arranca, funciona. Ahora hay que probar que el coche no consuma electricidad de más, porque algunas radios Android lo malo que tienen es que hacen sobre consumo. Tenéis que ver el consumo de electricidad. Pronto voy a hacer un vídeo sobre eso, para ver si no consume más, si hay pérdidas de electricidad por algún lugar. Pero prontito lo haré. Como veis, ya arranca. Las primeras veces va a tardar un poquito, es como un teléfono. Cuando encendéis un teléfono por primera vez, va a tardar un poquito, pero luego ya debería de funcionar perfectamente. Ajustes y demás. Como veis, internet, cargando Israel. Los mapas. Chicos, si queréis que os enseñe a instalar aplicaciones, actualizar los mapas y demás, no sé ni dónde me está geolocalizando. Ni mi trova, yo no estoy ahí. Ah, vale, ya me ubico bien. Vale, entonces, como veis, sin problema ninguno funciona perfectamente. Los botones táctiles, lo que os decía, si queréis apagar mute o si queréis apagar la pantalla, pues dejáis pulsado y apagáis la pantalla. Dejarme que acabe de conectar... Madre mía, estoy lleno de heridas y... Dejarme que acabe de ordenar todos los cables. Lo único que tenéis que hacer es ir buscándoles un hueco para que no estén en el medio y cuando lo echéis hacia atrás, pues no se apriete. Pero lo ponéis, atornilláis y montáis. Y listo. Y listo. Ya funciona. Las radios Android, lo bueno que tienen es que le podéis instalar aplicaciones... Vale, si supiera andar perfectamente con ellos, os enseñaría cómo funciona. Porque la realidad es que es como un teléfono, ¿no? O sea, tenéis vuestras aplicaciones, vuestra tarjeta, que por cierto, desmonté la radio porque yo soy muy curioso y me gusta desmontarlo todo para ver todo cómo funciona. A ver, lo desmonté, vi por dentro y no tenía tarjeta de memoria. Yo me imaginé que igual tendría una tarjeta de memoria o algo así, pero no tendría. Vale, pero bueno, como veis tenéis para ver archivos, radio, amplificador... O sea, porque yo tengo un sistema de sonido amplificado, no afecta para nada. Los que tengáis un equipo de sonido en el coche os va a seguir sonando igual de bien porque la señal es la misma, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis más aplicaciones, podéis navegar a través de ella, los mapas, Play Store, por si queréis descargar aplicaciones. Yo evidentemente conectaré todas mis cuentas al móvil... O sea, conectaré mi móvil a la radio para poder tener todas mis cuentas igualmente, ¿no? Bueno, tenéis algo, tenéis torque, pronto os enseñaré a utilizar torque, compré un aparatito para ver los fallos de los coches y demás, ¿vale? Eso también os lo voy a enseñar dentro de poco. Vehículo, debería de funcionar perfectamente el tema de los mandos, ¿vale? Como veis funciona perfectamente, cambio de canción también funciona, ¿vale? Pero todas estas cosas, de todas formas, las podéis ajustar, os vais a... Creo que era aquí, vehículo... No, esto es todo el tema de kilometraje, temperatura... ¡Oh! Vale, kilometraje, temperatura, revoluciones... De hecho, si encendemos el coche, incluso nos pone voltaje, revoluciones... ¿Vale? Como veis, toda la información está muy bien. Si abrimos una puerta, pues nos marca que tenemos una puerta abierta. Vale. Como veis, está muy, muy, muy completa. O sea, es que una radio de estas no tiene nada que envidiarle a una de estas de 1.000 o 2.000 euros de los coches de hoy en día, ¿no? De los extras. Evidentemente no queda del todo bien, ¿no? O sea, no encaja del todo, no llega a encajar 100% en el marco. Pero bueno, que no está mal. Las hay que se ajustan mejor, ¿vale? Con botonera y demás. Pero a mí esta me vale perfectamente. Como veis, queda preciosa sin botones ninguno. Chicos, sin más, si tenéis alguna duda, dejármelo abajo en la cajita de comentarios e intentaré solucionarlo. Si no soy yo, intentar ayudarme a responder comentarios que no me da para responder tanto comentario. Como veis, está muy bien este tipo de radios. Como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Postdata. Llevo como una hora y media andando con el sistema multimedia y es brutalmente bueno. O sea, es ultra fluido, muy cómodo. No le quite el plástico porque le voy a comprar un protector. Existen protectores de 8 pulgadas, de 9 pulgadas, de todas las pulgadas posibles. Entonces voy a comprar un protector, pero no se le quite. Pero aún así se ve bien. No se ve genial. De hecho, si os fijáis, el único inconveniente, entre comillas, que tiene es que no se ve como muchos originales. ¿Vale? Vale un mil y pico de euros. Se ven un poquito mejor. Imagino que existen protectores que se llegue a ver un poquito mejor, que filtren un poco lo que son los brillos. Tengo que echar un vistazo a eso, pero está genial. Incluso le podéis instalar Spotify, las aplicaciones que queráis. No sé, llevo usándolo, ya os digo, una hora y media o algo así. Y está genial. Evidentemente me trajo prácticamente todo el mundo en mapas. Le borré Rusia y todas esas cosas. Pero del resto está genial. Los mapas están totalmente actualizados. Aún así, si queréis, os enseño a actualizarlos, que no es difícil. Y nada, chicos, recomendable 150%. O sea, en serio, muy recomendable.